El futuro de la humanidad es incierto, pero hay quienes aseguran que puede ser una época oscura y otros creen que las cosas pueden mejorar. Aún no sabemos qué sucederá, pero a continuación veremos las predicciones más macabras acerca de nuestro futuro. Muertos vivientes Según algunos científicos, en un futuro no muy lejano, la humanidad va a tener acceso a tecnologías que permiten la resurrección del material orgánico. Los muertos van a ser resucitados y quienes han fallecido podrán volver con sus seres queridos por medio de la biotecnología, que se estima que cerca de 2020 sea sacada a la luz pública. Computadores inteligentes Las computadoras podrán tener la misma inteligencia de los humanos y van a ser capaces de sentir y ver las cosas como lo hacen las personas. Van a ser capaces de copiar los patrones de comportamiento humano y probablemente van a desarrollar emociones y, por ende, muchos conflictos a nivel mundial. Implementación de dictaduras De acuerdo con diversos visionarios, ya no van a ser mal vistas en un futuro y, se supone, tendrán una influencia a nivel mundial, sometiendo a gran parte de la humanidad. Se cree que con el paso del tiempo, los derechos y libertades con los que se goza en pleno siglo XXI, desaparecerán por completo y el derecho a la intimidad y a la privacidad van a ser abolidos. Se crearán formas de trabajo que se asemejan con la esclavitud antigua y un gobierno será capaz de gobernar a toda la humanidad. El planeta se verá afectado por los cambios climáticos Esto se puede ver desde la mitad del siglo XX, en donde los recursos hídricos han estado escaseando a lo largo y ancho del planeta. Pero se estima que en un futuro no muy lejano, se van a desencadenar guerras brutales para la obtención de agua y otros recursos naturales. El planeta comenzará una era en la que la erosión predominará en gran parte de los bosques. Las selvas estarán devastadas y el calor será insoportable. Inteligencia artificial Se cree que los robots van a ocupar una jerarquía muy importante en un futuro, pues estos originalmente han sido creados para realizar labores en fábricas, realizando tareas que normalmente harían tres o cinco humanos. Se espera que su producción se masifique, hasta el punto de doblar el número de habitantes del planeta. Pandemias Muchas enfermedades se volverán resistentes a los antibióticos, y esta eventualidad perjudicaría notablemente la salud de la población mundial, pues estos son unos de los mecanismos que más se usan para contrarrestar los efectos negativos de virus, bacterias e infecciones. Se cree que en esa época, una simple gripa pueda acabar con la vida de una persona en cuestión de minutos. Robots asesinos Se tiene la creencia de que los ejércitos desarrollarán robots asesinos al mejor estilo de Terminator, pues se tiene la sospecha de que este tipo de tecnología sea real y puede ser letal para gran parte de la humanidad, pues estarían dotados con armamento sumamente peligroso y dañino para todos los seres. Robots asesinos